La ciudad de Quintana Roo y que corresponde al nombre del ejido en que se encuentra la zona arqueológica, pues no tenemos evidencias que nos permitan identificar su nombre original. Esta enigmática ciudad, cuyo poblamiento inició hacia el siglo III a.C., se constituyó como centro urbano en el siglo III de nuestra era, cuando se definió su traza y se levantaron sus primeros edificios de estilo Petén. Emprendiendo un desarrollo de cinco siglos que derivó en su relativo abandono hacia el siglo VIII, en el periodo conocido como Clásico Terminal o Epiclásico. Aunque en el siglo XIII experimentó un momento de reocupación, vinculado con alguna capital de mayor envergadura. El sitio fue descubierto hacia 1972 por el arqueólogo norteamericano Peter Harrison, cuando realizaba vuelos de reconocimiento en el área y pudo observar algunos de sus más prominentes edificios. Y fue hasta la última década del siglo pasado que el INAH emprendió investigaciones sistemáticas y trabajos de excavación y liberación de estructuras monumentales, tendientes a abrir la zona al público visitante. Es de observarse que los edificios de mayor altura corresponden al segundo periodo de ocupación, entre los siglos XIII y XV de nuestra era, y como suele ocurrir, son resultado de la superposición de etapas constructivas y remodelaciones sucesivas, como puede observarse en el conjunto de los edificios gemelos. El estilo constructivo de la primera fase de la ciudad presenta similitudes con sitios no lejanos de Guatemala y el norte de Belice, en lo que se ha denominado estilo petén, caracterizado por esquinas redondeadas y taludes en delantal, con ornamentos consistentes en grandes figuras realizadas en estuco a manera de mascarones que flanquean escalinatas. Las estructuras tuvieron diversas funciones, habitacionales, ceremoniales o de marcaje de acontecimientos, como el Monumento I, que parece haber funcionado para señalar fechas relevantes, referir al contacto entre lo sagrado y lo terreno, y marcar momentos del ciclo anual, como los equinoxios y solsticios, relacionados también con el ciclo agrícola, de la siembra a la cosecha. A lo largo de varias temporadas de exploración arqueológica, han aparecido hallazgos que han traído a nuestra mirada piezas de singular belleza, como esta vasija, procedente del llamado templo adosado, con cuerpo de animal y rostro humano, que alude al dios Sitzabna, deidad creadora, a quien se debe el origen, la protección y los principales dones de la humanidad. También se han localizado dos estelas, con talla de glifos y cerámica ricamente decorada. Chacchóven nos ofrece también una nutrida colección de fragmentos de incensarios que ponen de manifiesto la importancia que tuvo como centro ritual, incluso después de su abandono, pues como se ha referido, para el siglo XIII experimentó un renacimiento en que la ciudad se convirtió en importante centro de veneración y peregrinaje. Ahora, esta zona forma parte del conjunto de sitios prehispánicos que son atendidos por el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, gracias al cual ha sido posible el desarrollo de nuevas investigaciones en el área, así como la atención de las necesidades de conservación de sus estructuras y bienes muebles. Además, se genera nueva infraestructura para la atención al público visitante y se adecúan senderos interpretativos que alcanzan un recorrido total de 572 metros con un nuevo cedulario para la mejor comprensión del sitio. De esta manera, Chacchoven se inserta en esta numerosa red de lugares emblemáticos de la grandeza y extensión de la nación maya mesoamericana, que sigue viva en las comunidades mayas, que hoy se mantienen en la lucha por una vida mejor y por la defensa de su lengua, su cultura y sus reivindicaciones sociales y culturales como pueblos en resistencia. Gobierno de México Gracias. Gracias.